Chicos, llegan los TOTS, MMOGA la página más barata y más viable para comprar tus monedas la encontrarás aquí en primera línea de descripción con un código de descuento de hasta un 5% utilizando la palabra VARO, ¿a qué esperas? Y sí chicos, en el vídeo de hoy, claramente antes de empezar con este vídeo y de empezar con esto que muchos de vosotros me habéis pedido es que claramente este vídeo no va a ser solo un vídeo, sino que va a tratar sobre un poco como una serie, ¿vale? Es decir, si veo que este vídeo llega a 250 likes, 300 likes y es muy apoyado, porque aparte de eso va a haber un sorteo en este vídeo, ¿vale? de 25.000 monedas, simplemente para paripar tendrás que suscribirse al canal o dejar un like, ¿vale? Como digo, es fundamental suscribirse o dejar un like, importante, si llegamos en este vídeo a 250 likes o 300 o incluso lo superamos y además os suscribís mucha gente, os traeré otra parte más de esta pedazo de serie que hemos comenzado a traer al canal Conmigo es una serie que me habéis pedido muchísima gente, porque muchos no sabéis tradear y voy a ir empezando de poco en poco, es decir, en el vídeo de hoy, hoy voy a empezar como si fuera tener 2.000 monedas y voy a ir enseñando cómo aprendido a tradear y los consejos claves para poder conseguir monedas como yo lo estoy haciendo en todos estos fifas Como digo, ¿vale? Yo llevo tradeando desde hace mucho tiempo, es decir, de años atrás Yo cuando era más pequeño, pues claramente tradeaba y uno de mis puntos fuertes al llevar tanto tiempo es el método trading Entonces, claramente, me encantaría compartir lo que viene siendo este vídeo para que, pues bueno, toda la gente que estáis viendo esto y que, pues claramente queréis aprender a tradear podáis hacerlo de una forma muy sencilla y podáis seguir los consejos para ganar monedas Entonces, voy a empezar como si tuviéramos 2.000 monedas, ¿vale? Supongo que muchos de vosotros tendréis más monedas Y voy a coger, por ejemplo, Verwin y diréis, Varo, ¿por qué coges a Verwin? Este jugador, cuando yo me he puesto a buscar jugadores de oro me he encontrado que este jugador estaba pujado a 2.800 monedas cuando realmente esta carta, si yo me fijo, vale en torno a unas 2.000... Vamos a ver ahora cuánto está exactamente, 2.600 monedas O sea, es un jugador de 80 de media que vale 2.600 monedas O sea, es un precio bastante alto Entonces, cuando veis un jugador de poca media que vale bastante Ya sea porque haya subido por un SVT, por yo que sé Por cualquier otra cosa Por un, yo que sé, un SVT simplemente Claramente tenéis que saber que ese jugador ha subido Y por ello la gente lo va a poner más barato Porque realmente ese no es su precio Sino que está de subida por el simple hecho de que tiene un SVT disponible Como veréis a continuación, vale, simplemente lo que yo recomiendo Para aprender a tradear Punto importantísimo para la gente que no sepa Es hacer lo que yo esté haciendo ahora mismo Tenéis que poner precio mínimo 150 Esto es fundamental Aquí en precio máximo Un precio muy elevado Puede ser 100.000, 200.000, 1.000.000, 10.000.000 Lo que queráis Compra ya mínimo 150 Y en compra ya máximo, pues dependiendo Si vale 2.600.000 2.600.000 Pues bajarle 200, 300 monedas mínimo Para sacarle ganancias Tenéis que tener en cuenta que claramente Pues EA te quita un 5% Por claramente vender este jugador Si lo has comprado más barato Entonces tenéis que tener en cuenta eso Como estáis viendo en pantalla Me acabo de llevar lo que viene siendo El primer Verwing a 2.100 monedas Y este jugador como habéis visto Pues vale 2.600 Es decir, lo podemos vender al momento Lo voy a poner en 2.500 Para que veáis que claramente se vende Y que pues no hay truco No hay nada raro Y que simplemente haciendo lo que yo estoy haciendo Vais a poder ir sacando monedas De una forma muy simple Como digo, este vídeo va a tratar Sobre jugadores baratos Los voy a empezar a traer con jugadores 10.000, 20.000, 100.000 Porque claramente tenéis que aprender a hacer Lo que vienen siendo los pasos básicos Es decir, si una persona no sabe traer No le puedo poner a traer con jugadores De 50.000 porque puede perder monedas Entonces me gusta empezar desde el principio Para que pues bueno, toda la gente que no sepa Pues pueda acabar de Yo que sé, tener 0 monedas A tener 100.000 en tan solo un día Conmigo este tradeo es muy factible Es un tradeo que para mí me está funcionando muy bien Es decir, ahora voy a enseñar por aquí Que claramente ya se ha vendido Y como veis pues incluso Tengo alguna carta en azul Como estaréis viendo aquí en pantalla A 700 monedas, otro a 1.500 Otro a 800 y otro a 2.000 Es decir, estos jugadores Si yo quiero los puedo vender al momento De una forma muy sencilla, ¿vale? Se me venden, ya veréis, al segundo Aquí lo vais a poder comprobar a continuación Y es que es un tradeo, ya digo, muy Pero que muy efectivo En el caso del azul no sé si está un poco más caro Pero mira, tenéis que tener en cuenta Que esta carta, si no me equivoco Tiene tres tipos de cartas Está la azul, que es la de la Champions La de 80 y luego tenemos una Que es oro no único Que no brilla también al mismo precio Entonces es muy recomendable que hagáis esto Como estaréis viendo, ¿vale? Tiene uno de media 77 Como he comentado Tiene el touch, que esto pues está muy chetado Pero claramente esto no Tiene la carta de 81 Y la carta de 80 Que es la brillante Entonces son tres cartas Que valen en torno al mismo precio Y haciendo este tradeo Que estoy enseñando a continuación En este vídeo Es muy factible Como veréis me acaba de salir otro a 2.000 moneditas Cuando realmente este jugador Como habéis visto Vale bastante más Entonces si esta carta la pongo a 1.600 Pues mirad Ya le estoy sacando profit Como digo esto Simplemente Voy a enseñar ahora Como encontrar este jugador Como estoy haciendo yo Para aprender a tradear así Y es que es una forma muy sencilla De ganar monedas Es decir Lo único que tenéis que hacer Los únicos consejos Que yo os recomiendo Para empezar Es poner calidad, oro Y ya está Y simplemente Con esto veremos Por ejemplo Mirad Boteguín Boteguín 1.600 monedas pujado Que raro, ¿no chicos? Pues vamos a coger con Boteguín Vamos a mirar Cuanto vale realmente Para saber Cuanto está Y veremos Que un media 77 Por 2.000 monedas Es bastante caro Como estáis viendo a continuación Entonces yo que voy a hacer Voy a aprovechar La subida de este jugador Que realmente Debería valer 500-600 monedas Y como está en subida Voy a ponerme A desiniciarlo Claramente Al estar Mucho más caro La carta Que tenemos A continuación Aquí Va a valer Este precio Pero nos van a salir Cangas A un precio Muy barato Entonces yo claramente Lo recomiendo Como veréis Simplemente Es lo que yo estoy haciendo ¿Vale? Precio mínimo 150 Compraría mínimo 150 Y lo demás Como estáis viendo En el vídeo Es decir No tenéis que cambiar Absolutamente nada Simplemente Es ponerse Y hacerlo De esta forma Como estaréis viendo ¿Vale? En precio máximo Voy subiendo De 5 en 5 Y es para que EA No os bane Es decir Si tú vas De uno en uno Tienes la probabilidad De que pues Parezcas como un robot Que está snipeando Y claramente Te van en el mercado Durante 15 minutos Entonces Cuando snipeéis ¿Vale? Cuando hagáis Este tipo de tradeos Hacerlo como yo lo hago Es decir No empecéis A buscar jugadores Y snipeéis De uno en uno Porque os pueden banear Y luego claramente Decís Oye Baro Me han baneado 15 minutos ¿Por qué no me va esto? Es por ese hecho ¿Vale? Entonces Es una forma muy fácil Con este vídeo Quiero claramente Empezar a enseñar A tradear a la gente Si os está gustando Como digo Este vídeo Os ha gustado Y veis que Pues claramente Funciona a la perfección Me encantaría Que apoyaseis el vídeo Lo máximo posible Ya digo Es un vídeo simplemente De cómo aprender a tradear Te estoy dando las claves De cómo empezar Y cada vez voy a ir subiendo ¿Vale? A medida que vais teniendo Más monedas Como digo Si este vídeo Pues tiene 250 likes 300 likes Os traeré un vídeo Con jugadores más caros Para que podáis invertir Tradear Y muchas más cosas Así que simplemente Chicos Me despido Y nos vemos En la próxima Chao chao